Hace unos días, la actriz Manola Diez desató tremendo escándalo al acusar a Araceli Arámbula de amenazarla de muerte a ella y a su hijo. Todo ocurrió supuestamente, por unas fotos que Manola compartió en sus redes sociales, donde aparece uno de los hijos de Araceli Arámbula, situación que le desagradó a la ex de Luis Miguel. Te tendí la mano cuando no tenías ni a dónde vivir. 22 años de amistad se te olvidaron pronto. Pagarás con la de los hombres y la ley de Dios, llegó a escribir Manola en Twitter. La actriz habló por primera vez sobre lo sucedido ante las cámaras de Cuéntamelo ya. Sin entrar en muchos detalles, Manola Diez reconoció que se dejó llevar por el enojo del momento al publicar los tuits. Fue un momento muy desafortunado. No tenía sentido. La actriz dejó claro que su amistad con Araceli Arámbula se rompió mucho antes de este incidente. Hace tiempo hay un distanciamiento, pero no fue con dolo. Asimismo Manola negó haber provocado este escándalo con el objetivo de hacerse publicidad y que le llovieran ofertas de trabajo. No, nadie quiere fama negativa. Claro, todos queremos trabajar pero en su momento será. Pese a todo lo sucedido, Manola Diez le desea el bien a su ex amiga. Yo la verdad de las cosas es que le deseo el bien, siempre ha sido así.